Uy, qué solete, ponemos las gafitas y bienvenidos a un vídeo más aquí en Borja Japón y Academy. Aquí estamos con tranquilidad y hoy vamos a hablar, sí, los ejercicios de olfato que tanto se dicen por las corrientes más habituales del adiestramiento positivo, de la etología de nueva era, la etología, como digo yo, de universidad, la etología de libros, no la etología de campo, como la que hago yo, por eso os voy a contar lo que al perro le puede producir estos ejercicios de olfato que tanto predican, que tanto predican, si sirven para algo, si es cierto, si es falso, si soluciona el problema de conducta y vamos a hablar de ello, sirven para algo los ejercicios de olfato. Empezamos en Borja Japón y Academy. Después de tantos años estudiando a los perros, su mente primitiva, la etología de campo, evidencia extraordinaria, hay que meterse de lleno en el mundo del perro y entender que los sentidos, que sus sentidos, tienen que ir en orden. Primero el olfato, porque ya nacen con sus células receptoras olfativas bastante desarrolladas, porque tienen que ir, lo primero que hacen al más nacer es ir a mamar a la teta de la madre. Después, los oídos, muy rápidamente, porque los tienen cerraditos, el conducto muy cerradito, que enseguida se va dilatando, enseguida en cuestión de dos o tres días. Y al final, en quince días más o menos, ¿verdad? Si me equivoco, dejarlo en los comentarios. A los quince, veinte días ya empiezan a abrir los ojos. Cuando el perro va a vivir con los seres humanos, automáticamente el ser humano va a hablar al perro a la cara y va a acondicionar ese sonido, ese gesto, sonido más gesto, más estado de ánimo, que va ligado a los neurotransmisores y el perro enseguida se va a dar cuenta, va a asociar que el ser humano es un dispensador. Oye, chavales, venid aquí, ¿eh? Venga, vamos. El perro enseguida va a asociar que el humano es el portador de beneficios, de comida, de caricias, de ese contacto visual, porque nosotros miramos a los ojos, a los bebés, porque es nuestra manera de comunicación, nos miramos a los ojos. Sin embargo, en el mundo del perro, mirarse a los ojos puede llegar a ser hasta un reto entre los machos. Por eso siempre se dice que no miremos a los perros a los ojos porque es como que les estamos retando, ¿verdad? Podría ser, podría ser según el contexto lo que esté ocurriendo. No todo es blanco o negro, como dicen por ahí. Quiero llegar a que entendáis, como he dicho en tantos vídeos de los anclajes de ojos, es que cuando el perro va a vivir con el ser humano, automáticamente desconfiguramos, podríamos decir, desconfiguramos sus sentidos. Y automáticamente el perro va a aprender a que mirándonos a la cara, a los ojos, aprenderá la expresión junto con nuestro estado de ánimo, nuestro calor, nuestra ansiedad, nuestros movimientos de la cara. Y va a conseguir cosas, es decir, insisto, somos un dispensador de lo que sea. Y que eso es lo que se fabrica en el adiestramiento. Y siempre te dirán, no, que el perro te mire a los ojos es muy importante, que el perro te mire a la cara, el perro te mire a la cara es muy importante. Es como una comunicación. Por eso lo hacemos entre nosotros, entre los humanos. El perro te mire a la cara y te detecta, como los míos, sin anclaje de ojos. Ya está, rojo, ven para arriba. Ven para arriba, ven. Ya te veo que estás ahí. A ver. Bueno, lo que quiero decir es que cuando desordenamos los sentidos naturales del perro, como tantas veces hemos escuchado, nariz, para mí sería nariz, oídos y ojos al final, cuando el perro trabaja con los ojos, al identificarnos, también lo va a hacer en la calle y en su vida diaria, cotidiana. y los ojos crean ansiedad. Por eso dicen que vamos a hacer ejercicio de olfato para que el perro se relaje. Lo primero que hay que hacer es no descompensarlos. Eso es lo primero que habría que hacer. Un avión. Anclaje de sonidos. Aquí están tranquilos. ¿Por qué? Que siguen al patrón del barco, al organizador del sistema. Es decir, que si el perro tiene anclaje de ojos, por mucho que hagas ejercicios de olfato, no vas a estabilizar la mente. ¿Por qué está el perro desestabilizado? Simplemente porque el perro tiene anclaje de ojos. Porque no tiene los sentidos en orden. Y ese es el primer error. Oiga usted, ven aquí. Rojo, ven aquí. Aquí, venga, vamos. Venga, venga, venga. Por ejemplo, mis perros tienen los sentidos... Ven aquí, que te le hagas. Tenga miedo. Mi perro tiene... Todos mis perros tienen los sentidos en orden. Lobita, vale ya. ¿Qué quiero decir? Que cuando el perro... Y podemos ver los perros de adiestramiento. Cuando los perros viven el mundo a través de la vista, entonces van a estar siempre mucho más ansiosos. Porque como digo siempre, si lo ves, lo quieres coger. Si lo hueles, lo imaginas. Si lo hueles, lo deseas. Sin embargo, si lo ves, es cuando te entra la ansiedad. Es lo que se fabrica en el adiestramiento, ¿verdad? ¿O no, querido? Entonces, los ejercicios de olfato, encontrar un juguetito de estos que le ponen comidita y tiene que darle con la pata, sería inteligencia adaptativa, le tienen que dar con la patita para encontrar, para sacar la salchicha, el pienso del compartimento. Para el perro es muy fácil. Pero no porque haga eso todos los días, esos ejercicios de supuesta inteligencia, el perro va a ser, valga la redundancia, más inteligente, ni va a dejar de... Venga, vamos. O para arriba o para afuera. Venga, vente para allá. No va el perro a... Es el quieto que no paras. Ahora mismo estoy en este estado de ánimo, feliz por grabar el vídeo y ellos enseguida lo sienten. ¿A dónde quiero ir? Y os lo cuento con toda amabilidad y con humor, como siempre, con el humor que me caracteriza. Es una estupidez integral hacer ejercicios de olfato, ya que el perro vive el momento, hay que entender eso, no tiene futuro ni pasado, y no va a ser más inteligente porque sepa dónde hay, sin verlo, a través de la nariz, el pienso, ya que el perro tiene 500 millones de receptores olfativos y no le cuesta absolutamente nada descubrir dónde está el pienso. La salchicha o lo que le hayas puesto ahí de comida. Porque el perro puede oler a través de las paredes, a través de la puerta, puede oler una célula si le entrenas con tumor o, bueno, ya sabéis, o puede, se utiliza para rescate, oler a las personas que están en un terremoto, fallecidos. Es que para el perro es muy fácil, el perro ni se va a cansar más psicológicamente, es absurdo, no sé de dónde se lo han sacado, ni va a ser más inteligente. Al revés, lo que va a crear, atentos a esto, el ejercicio de olfato, es a engancharse, a comer, a que cuando se saca esa parada, esa armatoste, va a comer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que como tiene que utilizar las patas y cuando utiliza la recompensa, encima el ser humano se lo agradece, es decir, recompensa ese estado de ánimo, de ansiedad, podríamos decir, atentos a esto, a que sería lo más parecido a una persona enganchada a la máquina tragaperras, es decir, estamos volviendo al perro ludópata, estamos estamos creando un perro con ansiedad, o sea que es perjudicial hacer ejercicios de olfato con esos aparatos de plástico, con compartimento y palancas y tal. Para nosotros, para los neófitos o para los registradores, parece que el perro es muy inteligente porque descubre dónde está, pero es que para el perro es una absurdez ya que el perro, insisto, tiene 500 millones de células receptores olfativas, ¿por qué lo hace? Porque tú le estás obsesionando con vas a comer cuando hagas ese movimiento y más ni menos, ni se vuelve más inteligente ni se vuelve más tranquilo todo lo contrario, se volverá un yonki de ese juego. Porque al final el resultado es siempre el mismo, comer, es como ludópata, ¿cuál es el resultado de estar ahí echando el dinero? Tener más dinero, o sea que es como una ansiedad en una, ¿por qué? en una mente que no puede razonar. Lo que habría que hacer para que tu perro esté equilibrado es aprender la verdadera psicología del perro, su inteligencia instintiva, adaptativa, un puntito de funcional y que tenga los sentidos en orden, no primero los ojos e intentar luego hacer ejercicios de olfato para que encuentre cosas por la casa, que es una absurdez, pues sí, a nosotros nos encanta ver cómo el perro hace eso, pero para el perro es una gilipollez, no tiene ningún misterio, ¿vale? Así que los ejercicios de olfato es una auténtica estafa, es una tontería y solo sirven para que el perro entre en más ansiedad. Síguese tu perro, aprende lo que piensa y deja de intentar que el perro parezca un ser humano. ¡Bravo! 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 Compensa sus sentidos y no abarca hacer cosas extravagantes inventadas por los humanos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!